La Salsa de Puerto Rico 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 Como estamos en familia ¿Usted me permite Omar Si despedimos Sammy, perdón Si despedimos a los cantantes Y yo invito a un amigo Claro Bueno, muchachos Muchas gracias por estar en Sabor en Darima Gracias a ustedes por ese gesto Y de poder echar Esa Salsa hacia adelante Ok, estamos bien contentos por eso A ustedes muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Qué bueno, gracias Y nosotros continuamos con Sammy Y yo quiero pedirle un favor a un amigo Viajó cualquier cantidad de horas Y está aquí con nosotros Directamente de Barranquilla y España Para Puerto Rico Omar Chia, venga para acá Venga para acá Y hablamos con Sammy García Oye papá Ahí Porque nosotros somos una familia Claro Sammy Y vamos a sumar a Omar Omar, ¿cómo estás? Súper contento Sobre todo de ver esta banda Que demuestra hegemonía Guateque Estaba conversando con Poncho Que es un éxito De hecho se me pusieron los pelos de punta Es más, repetimos la escena Y con un par de vocalistas Bastantes jóvenes que prometen Y ya de hecho lo están comprobando en la escena Mi estimado Sammy Gracias a ti Andrés Díaz, Pachanga Venimos a hacer una labor bonita Esperamos que esto Y lo que viene mañana Así que ha tenido otra ascendencia ¿Y esto paga la boleta, Sammy? No, de verdad que muchas gracias Por todo lo que nos vencí Gracias, de verdad Ustedes son mis hermanos Son mi familia Yo a mí Yo me invité Para este evento Porque yo le di a Richie Y yo tengo que estar ahí Porque viene la prensa internacional Y yo quiero que ellos vean No solamente lo que se está haciendo en Puerto Rico Sino lo que está haciendo Sammy García El sabor de Puerto Rico Tranquilo con la salsa Con la vigencia de la salsa hoy ¿Cómo está en Puerto Rico? Está en buenas manos Estamos haciendo lo que nos gusta Siempre vamos a pedir Mucho apoyo Pero yo creo que eso es normal Lo importante es Que se nos dé una oportunidad Esto es como Yo siempre digo Que esto es como el boxeo Tú le puedes decir Todo lo que tú quieras Al boxeador en la esquina En los tres minutos Tú no puedes hacer nada Tienes que pelear Entonces eso es lo que yo digo Nosotros lo que pedimos Es una oportunidad Cuando subamos el tarima Pues ya eso está en nosotros Y yo creo que aquí comprobamos Que la gente si le puede gustar Eso es cuestión De que siga apoyando Yo sé que ustedes siempre nos apoyan Yo tengo una buena relación con Poncho Y vamos para adelante Vamos para adelante Así es Se suma por acá la dueña de la casa Ella es la que firma los cheques Entre otras cosas Y de verdad Doña Luz ¿Cómo me la ha ido? ¿Cómo la han tratado? Bien Feliz de ver esta orquesta Tan como ha estado improvisada Por los cantantes Tremendo Les doy mi aprobación Si ya la jefe probó Esto va para adelante Omar Y ellos están tranquilos Con la vigencia de la salsa Y nosotros estamos gozando De verdad que Venir a Puerto Rico Casi que se nos vuelve En una actividad de vida Los chavos están escasos Como dicen aquí en Puerto Rico Pero sin embargo Vale la pena Merece la pena Sammy Andrés Díaz Pachanga Pepe Son Poncho en Tarima La gente de Cali Productions Nedi Ordóñez La gente de Panamá Costa Rica Yo vengo de España La gente que también viene de Francia Estamos contentos Y verdad Sammy Ver esta banda en escena El esfuerzo que haces En mantenerte La hegemonía Eso nos hace motivar Para seguir viniendo Y hacer el sacrificio Que haga falta Mi estimado Andrés De verdad Despedimos Hazami Con un cariño Te veo Mañana Pasado mañana En lo que haga falta No pero lo vemos Y lo escuchamos Y lo disfrutamos En la salsa Sammy Muchas gracias Por estar en Sabor en Tarima Gracias Muchas gracias A toda la gente linda De Cali Sabor en Tarima Siga para adelante Apoyando lo que nos gusta mucho Que es la salsa O sea yo soy salsero Y eso no me lo quita nadie Arriba salsero Viene Que no se caigan Eso es Eso no me lo quita nadie Yo soy salsero Y eso no me lo quita nadie Yo soy salsero Y eso no me lo quita nadie Soy la voz de una fernura Por herencia de mi padre Yo soy salsero Y eso no me lo quita nadie Y eso no me lo quita nadie Yo soy salsero Y eso no me lo quita nadie Yo soy salsero Y eso no me lo quita nadie Yo soy salsero Y eso no me lo quita nadie Y eso no me lo quita nadie Yo soy salsero Y eso no me lo quita nadie Soy grita en quina y tambor 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 ¡Gracias! Yo soy sancero, y eso no puedo quitar nadie Con el swing de mellador, y hasta un lleno de la misma vez que suelo Yo soy sancero, y eso no puedo quitar nadie Pero yo no quita nadie, sancero soy un poco, sancero soy Yo soy sancero, y eso no puedo quitar nadie Sancero de pura clama, sancero de corazón Yo soy sancero, y eso no puedo quitar nadie Sancero moriré, porque eres esta mi pasión Yo soy sancero, y eso no puedo quitar nadie San, sancero, san, san, sancero Yo soy sancero, y eso no puedo quitar nadie Camina por mis penas, y lléndote al corazón ¡Gracias! 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 Y así a tu salsa, nueva cuna siempre es despedable Y así a tu salsa, y no lo para nadie Y que vitalesas que los hoy, o que me nace en el tierra de Polón Y así a tu salsa, y no lo para nadie Y así escuchando la salsa, y escuchando la morir Y así a tu salsa, y no lo para nadie Y así lo llevo en la sangre, y así lo transmitiré Y así a tu salsa, y no lo para nadie Y así a tu salsa, nueva cuna, fiel y despedable ¡Aplausos! ¡Viene! ¡Muchas gracias!